buenos saludos mi gente mi nombre es oswald para los que no me conocen y de la administrador de lo que es el grupo y canal de la tribu phishing club pr miente nos llegó un paquete caja grande estamos esperando esto por ahí de nuestro amigo fake caban y sus puñes looters miente el pana hace unos software y super brutales créanme que son barra para mí son los duros este y hay usados los 3.75 flux y hay usados los flux 5 pulgadas en distintos colores aunque aquí mandamos a pedir unos cuantos vamos a ver qué nos llegó por ahí vamos allá vamos a ver vamos a sacar por aquí estos papelitos para proteger productos empezamos por aquí pedimos para las cositas para los muchachos mira tenemos un suelo extra white gap pero aquí 3.0 tenemos los principios que no me acuerdo el nombre de esto ahora el principio para poner los flux por ahí esto es flux 3.75 blanco perla tenemos blanco perla otro más por aquí tenemos violetoso en este violetoso para los sábados los robalos de noche miren qué chulería y tenemos por aquí lo que sería un chartreuse con brillo veis un chartreuse con brillo seguimos por acá vamos a ver otro paquetito por aquí miren este otro este otro paquete tiene anzuelos extra white gap tiene lo que es los los varios crosstles que están nuevos te mordes nuevecita así que ya saben cualquier cosita le tiran tan matadores para los tubunares duros y tenemos blanco por la flux 3.75 tenemos por acá este otro este otro paquete grande white pepper es un blanco con puntitos negros como si fuera pimienta tenemos por aquí más el princito de los puñolurs tenemos por aquí anzueles long flux 3.75 flux 3.75 blanco miren este matador mi gente miren esto que matador se ve esto es clear con brillo esto va a ser una cosa increíble más white pepper por aquí seguimos miren este otro violetoso también miren blanco perla tenemos por aquí los chartreuse con brillo miente si aún tú no tienes los softbait de nuestro amigo fake caban los puñaluters tenemos aquí para que vean el loguito por cuando vayan a buscar en instagram puñaluters miren aquí puñaluters busca en instagram miente 100% locales 100% locales hechos aquí en confianza le puedes tirar trabajo de calidad 100% responsables este matadores miente eso es no creo que no hay otra palabra para describir estos softbait y estos señores verdad los anzuelos son son reforzados este trabajo el gas 3 mente son buenísimos yo coño buenos buenos robados con él buenos palgos cogen de todo gran bien palgos sábalos roba lo de todo este ya saben si no los tienen lo puedes conseguir en instagram como puñaluters y en facebook como fake caban y nada brother muchas gracias mucho éxito siempre y nada vamos a darle este esta semana este fin de semana esto esto señalito y ya saben mi gente la tribu fitching club pr no olviden suscribirse a nuestro canal no olviden darle like a nuestro grupo de facebook ahí puedes publicar la todo lo que usted quiera siempre y cuando sea del tema de la pesca así que nada cualquier duda pregunta que tengan vamos a darle vamos por aquí dame buscar el teléfono rapidito antes que que se me olvide y el numerito de teléfono de teléfono de fake caban los voy a brindar por ahí que es el 787-590-1982 repito 787-590-1982 fake caban nada miente cualquier cosita van de parte de la tribu nada espero que la que le haya gustado el vídeo uno de nuestros primeros o segundos o dos sin que hacemos uno de ellos fue de los de los callados y nada gracias mi gente por el apoyo siempre vamos a hablar del teguillaste con los señuelos un mucho éxito siempre vamos allá boom